Sí, muy bien. Gol, gol de Nacional, Alfonso Treza, corazón Treza, alma Treza, definición también ahora sí de Treza, ayudado por un rebote en el camino, les dije cuando salió la contra, liderada por el Colo Ramírez desde la media luna, que podía ser peligroso, córner a favor de Cerro, gol en contra del Villero, porque Ramírez mandó para Zavala, sigue corriendo el once, la pelota Divi la puso de izquierda a derecha para que entrara solo, libre de marcas Alfonso Treza, disparó de derecha, la pelota rebotó en el camino, descolocó a Darío Deniz y Nacional a los doce, ya ganan la Villa, ya ganan el Cerro, Nacional 1, Cerro 0, Alfonso Treza el gol. El premio para Treza, verdad, que es un gran luchador por la causa de Nacional, ahí el remate se debió en un hombre del equipo de Cerro y cuando se estiró el muy buen arquero Deniz para evitar que la pelota entrara por el parante izquierdo, no llegó y Nacional se pone en ventaja, había generado un par de situaciones de gol por parte de Pereiro, ahora Treza pone en ventaja a los tricolores antes del cuarto de hora. Señores, la tercera es la vencida, contraataque de Nacional, realmente muy bueno, no comenzó Zavala, lo liberó el Colo Ramírez que después tuvo un muy buen partido, cuando la pelota vino para el medio, dejó correr para que apareciera Treza por derecha, el remate rebotó, se metió contra el palo y Nacional, en la tercera llegada del encuentro se pone a ganar en el Trócoli, lindo gol de Treza, Nacional pasó a ganar aquí en el Cerro. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Ataca Cerro, viene pelota para Martínez, saca Bocanegra, media vuelta del colombiano, tira para la ubicación de Fagundes, primero llega Fernández, ahora la busca el Torito para sacarla, le va a quedar, Hamilton, golazo, gol, gol, gol. Golazo de Cerro, barbaridad, cuando no se veía por ningún lado, la sacó Nacional con el Torito y le quedó a Hamilton, y para mí, un tiro bárbaro de un futbolista serrense, con Lucas Rodríguez, que entró con una fuerza tremenda, para mandar la pelota contra el palo derecho del guardameta Rochette, un tiro que salió con una potencia bárbara, Rodríguez le rompió el arco al chino, Lucas lo empata, no se veía por ningún lado, pero Cerro en una acción individual, con un tiro de 30 metros, zapatazos tremendo de Rodríguez, de Lucas, está en uno, primera llegada de Cerro por Lucas Rodríguez, con remate desde lejos, fuerte sobre el palante derecho del arco de Rochette, que no está en su mejor momento, empata Cerro en su primera llegada. Un golazo de Cerro para igualar el encuentro, la primera llegada, primer remate al arco, y vaya que remate, un zapatazo impresionante de Lucas Rodríguez para romper el arco que da en la tribuna el Chile, para que Cerro se devuelva loco, para que la gente disfrute, golazo y pico, seguramente el gol del partido. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Cristal. Fuera del área, viene Cerro, va para Avero, Avero va a tirar, tiro, golazo, goooooool. Golazo de Cerro, es una tarde de golazo de los villeros, Avero, o tira, Avero, controló, castigo de instinto, después pide perdón, después eleva los brazos al cielo, después se abraza con los compañeros, la colgó del ángulo, tremendo tiro de Avero, para que Cerro devuelta el partido, para que llenen un par de dudas a Nacional, desde la frontal del área, lo dejaron venir, lo dejaron hacer, y mira lo que hizo, la puso arriba, bien arriba, Cerro gana, delira el pueblo villero, acá en la tribuna oficial, Cerro 2, Nacional 1, qué pedazo de gol de Avero, a los 22. Impresionante golazo de Matías Avero, al ángulo superior derecho del arco de Rochette, Nacional no tiene medio campo, llega con una enorme facilidad Cerro, hasta el área de los tricolores, que siguen sin poner a Montiel. Pensar que había dicho que el gol del partido lo había hecho el chico Núñez, Rodríguez, sin embargo lo de Avero fue soberbio, un golazo para que Cerro lo devuelta en el trócoli, para que Cerro, que era más, pase a ganar merecida frente a su casa. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Ya viene Nacional, lo tiene Paraíro, lo empata Paraíro, gol, gol, gol. Gol de Nacional, Gastón Paraíro lo hizo, sacó rápido el Torito Rodríguez, recibió de Fagundes, mandó el... Ay, no, Gigliotti, le quedó a Treza, tiró Treza, sacó Deniz, pegó en el palo, en el rebote, Pereiro, que marcó su primer gol oficial, acá en el trócoli, con Nacional, en su vuelta, también marca el primer gol en el regreso, lo empata y lo rescata, cuando Cerro se había puesto a ganar, tres minutos más tarde, Pereiro dice que estamos a vos. El gol de Pereiro, salva Nacional, la peinada allí de Gigliotti, para que después saliera el remate de Treza, la pelota finalmente fue hacia donde estaba Pereiro, y el tiro de este se metió en el arco de Deniz, empata Nacional, en un momento muy comprometido del partido. En el peor momento del partido Nacional encuentra el empate por parte de Gastón Pereiro, una peinada de Gigliotti, un remate de tres, una notable intervención del guardameta de Deniz, el palo dio rechazo, le quedó servida al 20, que solo tuvo que empujarla, y Nacional, que no la pasaba bien, logra empatar acá en el trócoli. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.